... ...hay música aparte del reggaetón... ...estos chicos son Devils in the Sky... ...un grupo de pequeños rockeros malagueños... ...que apuestan por el rock... ...con el objetivo de contagiar con este estilo... ...a su generación. También le gustan más estilos además del rock claro... ...pero sí, la música esta sí que hay ahora mismo... ...pues no le hace mucha gracia. También escucho un poco de pop, reggaetón no, eso no. Si yo estoy tranquila en mi casa... ...yo lo que suelo escuchar es show, ¿vale? Pero también escucho rock. Lluvia, Sara, María, Blanca, Julia y Sergio... ...son sus seis componentes... ...y tienen entre 8 y 14 años... ...se conocieron en la Escuela de Música Rock Factory... ...en San Pedro de Alcántara... ...tienen un canal de YouTube... ...y ya se han subido en más de una ocasión al escenario. En los conciertos vemos que todo el mundo está ahí delante... ...nos ponemos un poco nerviosos, claro... ...pero nos gusta mucho tener tanta gente... ...que le guste lo que tocamos. Me gustan los conciertos más que el ensayo... ...porque me divierto más, porque hay más gente. Gracias a una campaña de crowdfunding... ...grabarán sus primeros temas propios y un videoclip. Hemos podido conseguir lo que nos hemos propuesto... ...y vamos a grabar nuestros tres temas y el videoclip. Han congeniado súper bien y estamos enseñando toda la semana... ...y ahora empezamos con los temas propios. Lo que recaudan en sus conciertos va destinado a sus estudios... ...y a mejorar los equipos.